¡Suscríbete al canal! Y la llevo dentro de mi alma Como el amor de mi madre querida Que me da paz y toda su calma Cuando era niño a sus plazas jugaba Y en verano a sus playas cantaba Hoy soy feliz volver a cantarte Un canto nuestro que nace del alma Del alma Concordia de vientre ríos Hoy siempre diga No al estrogar Uniendo los corazones Sus agua pura y valiente Aromas en el cal Concordia de vientre ríos Por siempre mi hogar Nuestro hogar Si estoy muy lejos te extraño Vuelvo a tus brazos tan tiernos Llenos de amor y de paz Quedate en casa No estoy en la vida Vivimos no Yo me quedo en cárcel Quedate en casa Nosotros no podemos La gente de mi ciudad Tan a la mano honesta y sincera Por el amor de mi tierra bendita Un corazón muy grande de espera Hacemos fuerte todas las voces Yo escuché el canto bien entre el llano El paratango al guay y la histórica Unidos todos como hermanos De las manos Concordia de vientre ríos Concordia de vientre ríos Hoy siempre diga Mi hogar Nuestro hogar Uniendo los corazones Sus agua pura y valiente Aromas de naranja Concordia Concordia de vientre ríos Por siempre Y por siempre Nuestro hogar Si estoy muy lejos Te extraño Pueblo a tus brazos tan tiernos Llenos de amor y de paz Cuantas, cuantas cosas bellas Recordamos con amor Los domingos en santano Los domingos en santano Junto al río No va por el sol Cuantas, cuantas, cuantas cosas bellas Recordamos con amor Dando puertas de la plaza Cosas simples con amor Oh, 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 oh